hace 80 años. Y la empresa no nació como una empresa de llantas, nació como una empresa que manejaba cauchos, pero para hacer ropa de esas de minería, impermeable, muñecos, no lo viví lo que le cantan a uno. Las botas. Las botas, cuando hubo Croydon aquí, correcto, que luego Croydon se abrió, pasó a Bogotá totalmente ajeno, pero sí, y los zapatos Croydon y todo esto, los tenis. Entonces, pero no nació como llantera, solo en el año 74 creo que fue que se hizo la primer llanta aquí. Y aquí fue creciendo la sección de llanta, hoy en día es la única, todos los demás negocios se fueron acabando con el tiempo, hacíamos, en una época que a mí sí me tocó manguera automotriz, al radiador, la calentación. Ah, sí, yo vi las marcas. Nosotros lo hacíamos aquí. Y todo eso se fue eliminando, hacíamos llanta de bicicleta, neumático de bicicleta. Todos esos productos se fueron cerrando y nos especializamos en llantas, turismo y camionetas. O sea, aquí hacemos automóvil y camionetas. Y hay otra planta de nosotros que queda en Bogotá que hace las llantas de camión. Y esa sí queda ahí en Cibate, saliendo para Cali. Así tiene su buen terreno y todo. Entonces, respondiendo, sí, respecto a la selección del lugar, pienso que fue en su momento histórico, hace 80 años, que se establecieron aquí con una línea de productos muy diferente. Y aquí fue creciendo y luego llega un momento en que, por ejemplo, una planta esta es muy difícil. Tenemos muchos controles ambientales por estar en medio de la ciudad. Pues se cumple, pero nos vigilan mucho. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, si uno pensara a 20 años, a 30, que la planta fuera a triplicar o algo, pues no. Podrá aumentar, pero no llegará a un porcentaje muy alto. Bueno, ¿cómo está distribuido y organizado el edificio? ¿Por departamentos, zonas? Ah, sí. O sea, ahí están los departamentos. Hay ciertas áreas que funcionan en Bogotá a nivel país, como hay otras áreas que están en Cali a nivel país. Y obviamente cada planta tiene su propia estructura en Bogotá y en Cali. Entonces, digamos que la presidencia de... nosotros somos de Coyanta S.A., industria colombiana S.A. Michelin. El grupo compró en el año 98 digamos, las dos plantas de Colombia. Entonces, hay un presidente de Colombia, llamémoslo así, que tiene su sede en Bogotá. El área financiera tiene su sede en Cali. Entonces, está en sí, está distribuido más o menos lo típico. O sea, de memoria. Michelin tiene otro, dentro de su vocabulario, usa mucho la palabra servicio. O sea, está comercio, industria y los demás son servicios de apoyo. O sea, lo típico de cualquier organización, ¿no? Hay un corazón del negocio, unos procesos que es el de fabricar y vender. Entonces, comercio y fábrica. Y alrededor de eso, pues, están los procesos de... Ahora, con esto hizo 9000 lunes y todo. Están los procesos de apoyo. Que Michelin no usa a nivel mundial como servicio. Como servicio grupo. Entonces, está el servicio financiero, el servicio de... el servicio de personal, pues lo que llamamos relaciones industriales o recursos humanos. Está el servicio jurídico. Está el servicio compras. Donde compras todo, pues desde un servicio o una máquina o una materia prima. Está el servicio logística. Yo por ahí ya vi una pregunta de supply chain. Entonces, está el servicio logística. Y entonces, sí, o sea, está lo normal, ¿no? Horarios. Y entonces, aquí hay un área comercial para el área, pues, del Bahá y de Cauca. Pero, digamos, la central queda en Bogotá. Prácticamente queda servicio de finanzas. Con sede en Cali. Lo demás, digamos, la cabeza, el responsable por ese servicio, está en Bogotá. Pero, obviamente, hay empleados aquí. Porque aquí tiene que haber gente de comercio. Tiene que haber gente de compras. Pero las cabezas están en Bogotá. Entonces, digamos que el edificio está distribuido a nivel de oficinas por departamentos, como tú dices aquí. Pero, ya saben, ¿no? Nosotros hablamos de departamentos, los servicios. Y, ah, servicio de comunicación. Y si no hay mucha importancia la comunicación, tanto interna como hacia el exterior. Entonces, ese es un servicio. Entonces, están todos estos servicios, más el área comercial, más la industria. A su vez, la industria, pues, está dividida más o menos en lo típico. O sea, hay un área, en palabras normales, de mantenimiento, de edificio, de maquinaria. Hay un área de industrialización de nuevos productos. Hay un área, la mía, garantía de calidad. Hay un área, digamos, muy cercana a la industria de, llamémoslo, servicios personal. O sea, hay un gran servicio de servicios del personal que está por ver a la industria. Pero, dentro de la industria, a su vez, hay también, digamos, un usuario que jerárquicamente está bajo el responsable de la planta. Hay un área de gestión industrial, donde hay ingenieros industriales. Todo lo que es organización industrial, estudio de productividad, de layout, distribución de planta, que se llama gestión industrial. Y ahí, en el caso nuestro, cuatro, Michelin usa la palabra taller para los departamentos de producción. Entonces, toda la fábrica, ya desde el punto de vista de fábrica, donde están las máquinas, las personas, está dividida en cuatro áreas. Un área inicial, donde se hacen las mezclas, las partes de la llanta. Luego, sigue un área donde se ensamblan todas esas partes, para formar una llanta. Luego, viene el área de cocción, donde están las prensas, donde la llanta se urbaniza en unos moldes. Y hay un cuarta área, donde se hacen todas las pruebas y test del producto final. Cada una de esas áreas tiene un jefe, que se llama jefe de taller. De más o menos, esas son, ahí creo que nombré 10, desde mantenimiento, garantía, industrialización de nuevos productos, gestión industrial. Y los telleres somos más o menos 10 personas que estamos a cargo de la planta. Digamos, las demás áreas, como finanzas, mercadeo, ¿se involucran de alguna forma con la planta o ellas son como marginadas al proceso? No, se vinculan mucho a la planta. Unas directamente, porque, por ejemplo, el servicio jurídico tiene que estar involucrado con la planta. Obviamente, no solamente le prestan servicio a la planta, pero la planta es un cliente, pues, haciéndolo así, para casos jurídicos que hayan. Y, bueno, y compran y hablar, compran. Obviamente, el gran cliente es industria, la planta. Obviamente, le compran los demás servicios, pero el gran cliente de materias primas, maquinaria, todo eso, de compra somos nosotros. Logística también, porque nosotros le entregamos el producto a Logística. Nosotros lo fabricamos, lo llevamos a la puerta allí abajo, en la, bueno, yo me confundo, la quinta o aquí abajo, aquí a una cuadra, y ahí ya el producto lo coge la logística. El servicio informática, pues, ni hablar, los grandes usuarios también somos nosotros, no el único, pero el gran cliente. Entonces, como puede ver, la mayoría tienen una integración real. Y, realmente, el concepto de esos servicios es eso, ¿no? O prestar un servicio al comercio o a la industria, principalmente. Somos el corazón del negocio. Entonces, de pronto, finanzas, uno dice finanzas, pues, también hay una integración muy fuerte, porque todos los gastos de industria, todos los presupuestos, pues, van a parar también las finanzas. ¿Tiene la respuesta? Sí. Hay una relación muy, muy directa, muy fuerte. Ah, bueno. ¿Cree que una planta de producción debe tener las últimas tecnologías para la realización del proceso y del producto en el proceso donde se ubican dichas tecnologías? Sí, es decir, la tecnología es algo que evoluciona muy rápido hoy en día y, obviamente, si te quedas desactualizado, en 10, 15 años no invierte en tecnología, pues, pienso que vas a dejar de ser competitivo. Ahora, que yo tenga que tener todo el tiempo lo último de lo último, pues, también es imposible, porque, pues, tendría un gasto enorme, pero no podemos quedar desactualizados en tecnología. Y la tecnología, pues, sí, está en toda la planta. Por decir algo, las máquinas que hacen las mezclas tienen, son casi autómatas, obviamente, hay una persona gobernando ahí, pero todos los ciclos de mezclado no dependen del operador. Todo es automático, el momento en que tú inyectas una materia prima o entra un caucho, se abre, se cierra la compuesta, se prenden. Todo es automático y tienen controles para tú saber la mezcla que...